¿Puede bajar de un árbol? ¡No puede! ¡No puede bajar! ¿Qué haremos? ¡Ah! ¿Es la insignia de rescate, Toggy? ¿Podemos rescatar a Toggy? ¡Once upon a time, your monster decided to land on a magical world for a quick snack! ¡Oh! ¡Está muy arriba! ¿Cómo vamos a poder bajarlas? ¡Three, two, one! ¡Sandwiches are fun! ¡One, two, three! ¡Lemonade for me! ¡You can tap on any words you see, and we can say it out loud together! ¡Oh, look! ¡A friendly bird is here! ¡Hola, hola, monster! ¡I'm Coco! ¡There's something in that parcel, monster! ¡A tablo, let's see what happens! ¡Casi llegó, Inis! ¡Oh, dear! ¡Oh, dear! ¡Oh, dear! ¡Let's follow the group! ¡Casi falls in the shrubble! ¡Pfff! 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 ¡Pfff!